en este vídeo tutorial vamos a aprender a utilizar los iframes que básicamente es un tag de html como todo lo que venimos viendo que nos permite poner una página web dentro de otra página web la verdad esta funcionalidad me parece algo brillante y bastante avanzado para la época en que salió que fueron ya hace como más de 15 años o no más inclusive que se utilizan porque uno cuando lo ve si bueno cargar una página web dentro de otra no tiene nada loco pero el equivalente sería que un programa pueda cargar otro programa dentro del mismo que hasta el día de hoy hacer eso es un poco complicado tiene su dificultad y pensar que esto se hace desde hace 20 años la verdad me parece algo avanzadísimo para la época y bueno para crear un iframe es bastante simple vamos a a nuestro archivo hola mundo en donde ya tenemos muchas cosas y vamos a crear un tag que se llama iframe bien simple ahí no si lo escribimos sin abrir las las flechitas no nos auto completa acá nos pone dos atributos el src que significa source o sea fuente al igual que la imagen y otro atributo que se llama frame border para indicar el bordeado que va a tener ya por defecto nos pone cero para que no tenga bordeado ahora sí en source ponemos alguna página web no sé por ejemplo puntos barra google.com y guardamos ahora cuando veamos la página vamos a ver que nos carga google dentro de nuestra página web en nuestra página web ahí en pequeño para agrandar el tamaño de esta página web le ponemos un width 640 píxeles ese es el ancho y un height que significa alto de 480 píxeles y ahí lo tenemos ahí tenemos nuestro google dentro de nuestra página web si nosotros hacemos clic derecho y vamos a inspeccionar acá vamos a poder ver una herramienta que nos da google chrome que se llama devtools que vendrían a ser las herramientas para el programador al haber hecho clic en inspeccionar vamos a estar en la pestaña elements y esto es una representación lógica de lo que entiende google chrome de todo el html que escribimos no nos está mostrando el código fuente de lo que escribimos sino lo que él interpreta entonces acá podemos ir expandiendo y ahí vemos los distintos elementos que agregamos vemos el tagola ahí está mundo dentro de la cursiva y la negrita acá tenemos el iframe en la tabla si ven cuando voy pasando el más por encima se va seleccionando y aquí tenemos todo pero en dentro del iframe si expando esto acá me va a mostrar el html que está cargando de la página web que estamos subcargando al cargar google bueno vamos a ver un html bastante complejo pero por eso esto vendría a ser lo que está dentro de la memoria que es muy diferente al que si hacemos clic derecho y vamos a ver código fuente de la página ahí estamos viendo lo que nosotros escribimos no es lo mismo bueno cuántos iframe puede usar dentro de una página web todos los que quieran si quieren pueden poner no sé cuatro iframes uno junto del otro para ver por ejemplo todas las noticias de distintos diarios y depende que es que uso se les ocurra voy a poner acá por ejemplo tres iframe voy a poner google shahoo y qué otro puedo poner y bing y ahí tenemos tres buscadores en tres iframe bueno shahoo no me lo tomó bien porque hay páginas webs que no te dejan que cargue su página web desde otro lado google y bing no tienen problema pero parece que shahoo sí esto es de los iframe si estás arrancando cuando estás haciendo una web solamente con html y vas creando varias páginas lo que vas a notar es que duplicas demasiado código que si creas un menú lo tienes que poner en la página 1 en la página 2 en la página 3 en la página 4 entonces algo que puedes hacer si quieres es en vez de que ese menú sea código html directo que sea un iframe sin tanto lío y lo pones en cada una de esas páginas entonces cuando modifiques el menú lo vas a cambiar en todas las páginas al mismo tiempo eso si estás arrancando más adelante se utilizan otras técnicas no cierto y los iframes también se utilizan para todo tipo de complementos que vamos a ver ahora en el próximo vídeo para agregar por ejemplo comentarios de facebook poner un twitter agregar mapas de google y cosas por el estilo también hay una tendencia que está creciendo en lo que es desarrollo web que se les llama micro frontend que es tratar de separar tu página web en pequeños componentes totalmente independientes y estos componentes normalmente se manejan con iframe cosa de tenerlos totalmente separados que si modifica salvo en un lado no modifique parte de la otra página web pero es una tendencia muy nueva todavía la verdad no sabemos si es lo que se va a empezar a utilizar a futuro o no pero hay empresas que ya lo están aplicando pero bueno eso ya es tema muy avanzado lo vamos a ver más adelante y hasta acá este vídeo y en el próximo ya vamos a ver cómo utilizar estos iframe para poner vídeos de youtube y distintos tipos de cosas vamos a ver más vamos a ver vamos a ver vamos a ver